Hola que tal amigos aficionados al béisbol, como están ustedes, bueno pues ahora recordamos hoy 14 de julio de 2022 que se nos adelantó en el camino hace 20 años nuestro querido amigo Nelson Barrera, Nelson Enrique Barrera Robillon, nacido en Ciudad del Carmen Campeche, fue un jugador extraordinario, jugó con 4 equipos en la Liga Mexicana de Verano y 4 equipos en la Costa del Pacífico, jugó con los océanos de Guayman, fue su primer equipo, luego pasó con los naranjeros del mocillo, vino a jugar con los mayos de la Bojoa y jugó 11 largas temporadas con el equipo de los tomateros de Culiacán, y en verano Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche, ¡ay! te conoces de los dos Laredos, hoy te conoces de los dos Laredos, un jugador extraordinario, fuera de serie, pero además un gran ser humano, yo lo conocí a partir del año de 1985, ya traía carrera, ya las cartas credenciales de don Nelson Barrera Robillon estaban muy amplias, y caray, conectar 455 cuadrangulares, tumbando la barrera del tiempo de don Héctor Espino González, con 453, él superó con dos más la marca inigualable de don Héctor Espino, y la vino igualando, rompiendo y luego superando, así es esto, los récords son para romperse, lo sabía Nelson Barrera Romellón, que en una entrevista le preguntaron sobre don Héctor Espino, y él dijo, don Héctor Espino es eso, es don Héctor Espino González, el rey de los récords, yo simplemente he venido a cumplir con mi deber, y en esa cajita de 24 pies cuadrados, 4 de ancho por 6 de largo, que es el terreno, el único terreno propiedad del jugador para batear, ahí es donde don Nelson Barrera se surtió con la cuchara grande, y le dio a México grandes glorias, a través de estos equipos que le he mencionado, Nelson Barrera, mi buen amigo, que en paz descanse, Dios lo tenga en su santo reino, se nos adelantó el camino, camino que algún día tendremos nosotros que recorrer, tarde que temprano, más bien, más temprano que tarde, en salud, Coahuila les da seguridad, por favor, por favor, por favor, usen el cubrebocas, usen el gel antibacterial, y en reuniones de grupo, de veras, usen el cubrebocas, no expongan a su familia, porque si se exponen ustedes, ponen en riesgo a su familia también, recuerden que México los necesita, y Coahuila los necesita también, yo soy Pepe Monterrey González, un abrazo efectuoso, recordamos hoy a Nelson Barrera Romillón, y estas seguirán siendo cosas del béisbol, hasta la próxima.